Los robots para la casa siguen avanzando y ahora se empieza a hablar de que pueden tener cierta personalidad. Cosmo, de los creadores de Anki Drive, es un simpático mini robot con aspecto similar a Wall-E. Sus creadores dicen que lo que lo diferencia de otros robots es que tiene cierta personalidad. Puede explorar habitaciones, jugar con los humanos y aprender. Al conectarse de forma remota, también puede recibir actualizaciones y sumar nuevas habilidades. Su forma es la de un pequeño cubo que asemeja a una excavadora. Su tamaño es realmente muy pequeño porque tiene tan solo 7 centímetros de lado.